hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca estoy adentrándome a un río acá de la zona de pucón para tener los últimos 10 minutos de pesca con simonoka con mosca de este viaje que partimos con mi señora y mi perrita a chile chico nos fuimos por argentina volvimos por argentina y esta vez de vuelta en vez de cruzar más arriba por el paso pichachén cruzamos por acá por magüil malal la ventaja de magüil malal es que pasamos por pucón y como estamos acá al lado pucón dije por qué no pasar 10 minutos a probar unas mosquitas acá a los terrenos de chile pescamos así que un saludo grande a juanjo estoy sin waders me delata ponérmelo en el río viene con muy poca agua así que vamos a probar desde orilla no más voy a cortar acá voy a armar el setup y vamos a partir los 10 minutos listo vamos a partir son las 10 52 tengo las mismas moscas que usan argentina una variación de oreja lebre y una variación de bola de faizan estoy un poquito pesado no cambié el líder el líder si estoy usando un sempes a los 18 estoy usando unas bolas relativamente pesadas porque como ando sin waders para poder lanzar más lejos ahí tengo la primera trucha tomo la variación de la cola de faizan aquí las tuchas no son muy grandes pero se hayertas la otra vez si pinché probando la equi o grafeno pinché una re bonita en pero la pinché en la nueva giro de 10.6 número 3 y perdí esa trucha esa trucha estaba al lado de la roca que se ve ahí ahí la volví a perder vamos a ver si la pillamos de nuevo estoy lanzando arriba abajo la deriva obviamente no es libre pero bueno como pueden ver el primer tiro siempre es el más importante ahí está la otra les gusta mucho la variación de cola de faizan la primera fue una arco ahora tenemos una tu chafario que está con muy lindos colores no sé si se va a ver yo creo que da la medida pero incluso puede que le falta un poquito ah no las he notado llevan dos truchas y bueno comentarles que como les decía al principio del vídeo fui a dar un curso a los amigos de chile chico así que un saludo a jane y menny river que es una tienda que está en chile chico de artículos de pesca que fue la persona que organizó se consiguió la plata con el con un diputado me parece así que bueno un saludo a los a la gente ahí de la muni de chile chico la gente de chile chico estaba muy contenta porque siempre decían que se organizaban puros campeonatos de fútbol así que haber asistido a una clase de pesca les sirvió y esta introducción se las hago porque les mencionaba a los amigos que además de la importancia de manejar bien el equipo conocer las técnicas etcétera un punto muy importante que a veces se deja de lado que vale más que una caña de un millón de pesos es saber leer el agua o leer el río y con leer me refiero a identificar los puntos o lugares que hay más probabilidades de que exista una trucha mira la valla al frente está saltando una porque porque si yo tengo todo perfecto pero estoy lanzando mis imitaciones recuerden que las moscas son imitación de alimento de trucha escucha casi tengo dobleta y se me fue esa es la tercera no lo voy a anotar porque se me fue si uno está lanzando la imitación de la comida de las truchas en lugares donde no hay truchas no va a pescar nada por muy buena que sea la deriva por muy perfecta que sea la imitación si tenemos una mala lectura de agua vamos a estar perdiendo el tiempo lanzando en lugares que no son productivos ahí soltó en ríos bajos es más fácil leer el agua porque se descubren a simple vista los lugares en donde están las truchas y cuáles son esos lugares los mencioné en otros en los vídeos recientes de 10 minutos pescando en semenocua con mosca si no lo han visto es bueno que vean todos los vídeos porque en todos doy trucos de pesca y es que las truchas están en lugares donde estén protegidas de la corriente les llega alimentación y estén escondidas de los depredadores a pesar de que en chile hay muy poco depredador natural está en su adn y se mantienen protegidas y si es que no están en un lugar perfecto porque el que reúne las tres condiciones es un lugar perfecto normalmente en esos lugares están las truchas más grandes están en un lugar en donde a dos coletas quedan protegidas de los depredadores y lugares como estos donde hay rocas las truchas obviamente se esconden muy bien aprovechan las rocas y se mantienen bajo ellas porque las rocas no son uniformes y es por lo tanto que delante de la roca se forma una protección contra la corriente un colchón que hace que no tengan que nadar tanto y cansarse tanto nadando a los lados de las rocas y atrás de las rocas pero no inmediatamente detrás obviamente depende de la velocidad del agua porque mientras más rápida la velocidad muy pegado a la roca por atrás hay mucha turbulencia y las turbulencias molesta la trucha porque tiene que estar posicionándose cada rato porque la turbulencia la mueve mucho podría estar pescando con mosca seca ahora hay hasta actividad hay como un pique no sé si han visto la actividad mientras he estado conversando con ustedes yo sí en la orilla del frente están saltando como roca y ahí perdí una bueno como les venía diciendo delante la roca a los lados y atrás pero no inmediatamente atrás sino que donde empiece a disminuir la turbulencia a veces bueno ponerlos los perdigones las moscas las ninfas donde está la turbulencia para dejar que el agua las arrastre y se las lleva a las truchas a la boca les recuerdo que las truchas en un río utilizan la corriente del agua como si fuera una correa transportadora de alimento entonces se posicionan en el río en lugares donde pueden estar en un lugar cómodo con protección esperando que la corriente les haga llegar la comida y ahí toman un arco ahora y ahí se fue ya van tres lo otro recordar y esto lo hago como desafío personal muchas veces pero quiero hacer el hincapié que si ven ahí hay un puente normalmente me pongo detrás de los puentes o al lado de los puentes porque es fácil ingresar al río la presión de pesca mucho mayor por lo tanto para mí es más desafiante la pesca porque las truchas están más asustadiza usualmente hay menos son más chicas pero eso me permite a mí exigirme más les recuerdo que en los campeonatos cuando uno va a pescar es muy probable que el tramo que te toque ya lo hayan pescado muchas personas y por lo tanto hacer este ejercicio es muy bueno por lo menos para mí y y la otra enseñanza que tiene es que no tienen excusa para salir a pescar porque mucha gente claro tiene contactos tiene amigos con fundos los dejan entrar a lugares en el río donde no mucha gente por lo tanto la pesca tamaño especialmente es mayor y capturan más y mejores piezas pero no tiene por qué ser así en estos lugares también se consiguen pasarlo bien y desafiarse un poquito para obtener resultados este ya es la cuarta trucha la vamos a liberar voy a empezar a mover un poquito más rápido en el agua esta parte un poquito incómoda porque voy a tener que pasar por ahí pensé que iba a estar más fácil pasar mi señora está paseando con la perrita un poquito más arriba arriba pero está re entretenido yo lo he pasado bien espero que ustedes también si les gustó este vídeo denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad sé que queda un minuto vamos a hacer un lance a ver si es que nos despedimos con una trucha uy tuve el pique pero no lo logré capturar ahí ahí me enredé bueno chau amigos adiós no